Esta información que conocimos a nivel nacional hace algunas semanas se da en Tamaulipas. A sólo unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, está el lugar en el que más restos humanos se han encontrado en nuestro país. Le han llamado a las propias autoridades el campo de exterminio más grande de México. Hasta ahora han encontrado por lo menos media tonelada de restos humanos y aún falta por revisar tres cuartas partes del terreno. Estamos ante un caso sorprendente, increíble de desaparición forzada e incluso exterminio de personas. Despierta tuvo hasta cierto punto acceso a este campo. Es un trabajo en conjunto de Luis Pavón y Antonio Nieto. Tambos, esposas y casquillos como estos son imágenes a las que Despierta tuvo acceso, que fueron usados para quemar cuerpos, disolverlos en ácido y se hallaron en la Bartolina. El crematorio clandestino más grande de México. Decenas de osamentas, de restos humanos y ropa también fueron encontrados. Indicios de los asesinatos que ahí han ocurrido. Moví una ramita y salió una costilla. Movía una cosa, una cervical. Hemos sacado medios cuerpos completos, cervical, todo, todo, todo. El hallazgo de esos restos humanos empezó en 2016 por parte del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos. Despierta obtuvo imágenes que muestran la búsqueda de autoridades y familiares. Para esas búsquedas en la Bartolina, se despliega un ejército de fuerzas federales de seguridad, se acordona el área y se llevan perros rastreadores. Es una zona de difícil acceso para las mismas autoridades. La Comisión Nacional de Búsqueda calcula que han encontrado al menos 500 kilos de restos óseos. ¿Cómo se llega a una conclusión de al menos 500 kilos? ¿Se pesaron? Se empezó a contar por pieza de resto óseos y después, al ser tantísimas, se empieza a contar por kilo. Entonces, la medición es horrorífica porque además ni siquiera se sabe, se cuente por pieza o por kilo, pues no es muy evidente de cuántas personas estamos hablando. La Bartolina, el campo de exterminio más grande de México, como lo llamó la autoridad, es un terreno privado pegado al mar en Matamoros, a 12 kilómetros de la frontera con Bronzeville. La primera autoridad que supo fue el gobierno de Tamaulipas, que encabezaba Egidio Torrecantú. Fue hasta 2019 que el gobierno federal se apersonó en la Bartolina. En su momento, yo hablé, le pedí a las autoridades que voltearan a verme lo que estaba pasando. Nunca voltearon. Cuando entra la federación, se quedan espantados que nunca habían visto algo así, porque te das cuenta ni que ellas conocen. A pesar de la cantidad de restos humanos hallados, no se ha explorado ni la cuarta parte de todo el terreno. La Comisión Nacional de Búsqueda y Familiares de Desaparecidos demandan acelerar los trabajos. La información que nosotros tenemos es que se procesa esa zona dos veces al año, una o dos semanas por semestre, con lo cual claramente es insuficiente, no solo las dimensiones del lugar, sino también las condiciones del lugar. Hasta ahorita no tengo fecha para entrar. Yo necesito que me den fecha. ¿Qué pasa? Sí es algo muy delicado. Hay restos ahí que son para unos perfiles genéticos del 99.9. Los más de 500 kilos de restos óseos hallados en la Bartolina se encuentran bajo custodia de la Fiscalía General de la República, la cual solo ha obtenido el perfil genético de 20 personas que fueron trasladados a la Fiscalía de Tamaulipas. Lo que se les ha informado a las familias es que algunas personas habrían sido identificadas, sin embargo, las familias no saben, digamos, quiénes habrían sido. No hay confirmación. Claro, que yo no les exijo. A mí no me interesa ya saber a qué familia, ni de dónde, ni de nada. Yo nada más quiero saber si ya se entregaron. Oficialmente, Tamaulipas registra 11.436 desaparecidos. Es de los siete estados donde se concentra el 63% de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. En México se estima que hay 37.000 cuerpos sin identificar y se han encontrado más de 4.000 fosas clandestinas, reportan las autoridades. Antonio Nieto y Luis Pavón, Noticieros Televisa